Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba, ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre, media isla, y la presencia centenaria de los yanquis, media isla, media isla bañada de febrero en caracoles, Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Pallero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado, enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, caramba, etc. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has sido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo, hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio, ya está siguiendo tu ejemplo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba, Francisco Alberto, no hay miedo ni silencio, ya está siguiendo tu ejemplo. Gracias por ver el video.